Hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Sima Sattraud, emprendedora apasionada, coach ejecutiva y empresarial, oradora motivacional y fundadora de la Academia de Coaching Mindfulness Infinite Love. Bueno, es un placer para mí tenerte aquí, Sima, bienvenida a este espacio. Me encanta tenerte con nosotros después de tanto tiempo sin poder vernos presencialmente, ¿no? Hace muchos años no nos vemos, pero te veo guapísima, estupenda y además con una noticia muy bonita que me acabas de dar. Bienvenida, Sima. Muchísimas gracias, querida Pilar. Muchas gracias por tu tiempo y por invitarme a tu canal y es un placer compartir estos momentos contigo y con tu audiencia. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver, para que te conozcan un poquito más la audiencia española, porque hablábamos de que tú, claro, te manejas en inglés con gente inglesa y demás, ¿no? Y aquí en España pues te conocen menos. Me gustaría que nos hablases un poquito de ti. Sé que naces en Irán durante la guerra entre Irán e Irak, ¿no? Algo muy duro. Has debido pasar una experiencia muy dura. Cuéntanos cómo fueron esos recuerdos de tu infancia. Bueno, yo he pasado los primeros seis años de mi vida en la guerra, pero son como el tiempo infantil me quedan pocos recuerdos, ¿vale? Pero lo que era muy importante, lo más que ha marcado era por las noches, cuando la guerra ha llegado a Irán, cuando yo tenía tres, cuatro años, salía la alarma y nosotros teníamos que bajar unas ochenta escaleras a escondernos en un sitio debajo de la tierra, que todo el mundo bajaba a esos sitios para poder salvarnos. Entonces, estos momentos fueron unas experiencias muy importantes que recuerdo muy bien. una de esas noches cuando mi mamá, mi padre estaba de viaje, en un viaje de negocio y mi mamá tenía a mí, que tenía tres años, mi hermana un año y medio y luego dos hermanos que tenían ocho y nueve años. A bajar a las cuatro por la mañana, después de la alarma, bajar todas esas escaleras para escondernos. Y dentro del público, todas están bajando todo esto, ella ha soltado mi mano, o yo he soltado su mano, y ella estaba muy preocupada buscando a mí y me está explicando lo que ha pasado. Y saliendo ella con mucha prisa a las escaleras, ella ha visto a mí que estoy en el centro del jardín, mirando hacia el cielo, con mis manos así, y diciendo a Saddam, el presidente de Irak, diciendo a Saddam, si eres un hombre y si quieres hablar, vente aquí a hablar conmigo, en vez que matar a mi familia y a mis amigos. Ella dice, como siempre bromean sobre esto que ha pasado cuando yo tenía tres años solo. Me estaba diciendo, con tres años no tenías miedo de nada. Entonces, lo que fue más importante para mí de la guerra y de conflicto, siempre la búsqueda de paz, encontrarme, cómo puedo hablar con las personas que crean la guerra para poder crear paz en el mundo. Entonces, eso fue un motivo para encontrar mi misión, lo que estoy haciendo hoy. La verdad es que es escalofriante lo que cuentas, y qué valiente con tres años salir a la calle en esas circunstancias y decir eso. A veces es increíble cómo son los niños, ¿no? Cuéntanos. Yo creo que sería la familia de esta experiencia que ha pasado. Claro, es que es buenísima, es buenísima. Cuentas en tu historia personal, Sima, que durante años estuviste buscando soluciones para el sufrimiento, claro. Aparte de esa anécdota que cuentas, que es simpática, ahora supongo que habrás vivido mucho sufrimiento con tu familia, con tus vecinos, con la gente de tu país. Has buscado muchas soluciones al sufrimiento, como decía, pero ¿con qué te encontraste precisamente? Bueno, lo que sí quiero responder esto en una respuesta muy corta, para no profundizar mucho, porque esto es toda mi vida, es el amor, amor incondicional, trabajar desde el amor y vivir y vibrar este amor. Yo tenía un viaje espontáneo a Cunha, en Turquía, donde está Rumi, el profeta de amor incondicional persa, el poeta persa del 13 siglo, y una frase de él ha iluminado mi vida, ha cambiado totalmente mi conciencia sobre cómo vivir y cómo ser. Él dice, cuando, ah, ayer fue inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y quiero cambiarme a mí mismo. Entonces ya he aprendido que no hace falta cambiar el mundo, sino tengo que cambiarme a mí mismo para poder cambiar el mundo. Luego, en el año 2007, en un seminario de Greg Braden, un científico en Milano, he encontrado el poder de inteligencia de corazón, que exactamente habla de amor y vibrar este amor. Esta inteligencia que tenemos todo en nuestro corazón, que normalmente no lo conocemos, porque pensamos que inteligencia viene del cerebro, entonces, y vibrar esta inteligencia que tenemos en nuestro corazón, vibrar este amor para crear un mundo con paz. Que, de hecho, hay muchos estudios científicos, de esto vamos a hablar más adelante, si quieres, de lo que, cómo crear paz y el formulario de paz. Estupendo, sí, pero antes cuéntanos, ¿qué te lleva a formarte, pues, en psicología, en filosofía, en teología, en física cuántica? Vale, eso también es una respuesta muy larga, pero en resumen. Cuando yo nací en Irán es después de la revolución, la revolución islámica. Entonces, la educación que recibimos en la escuela es, bueno, educación islámica muy restricta. Y siempre ha sido como un conflicto dentro de mi corazón, por lo que estoy mirando en la calle y por lo que vivo, por lo que no creo que Dios es alguien que nos dice en el Islam, ¿vale? El Dios que me ha querido, que desde este amor incondicional no es el mismo Dios que me va a enviar al infierno y me va a quemar con tanto fuego y las cosas que me han dicho desde infante. Entonces, esto me ha traído a estudiar 15 años teología, filosofía, ciencia cuántica y psicología para entender, solo como mi propia curiosidad, ¿no? Para entender quién soy. Y llevas, además, 15 años haciendo consultoría, tutoría individual y empresarial a nivel, decíamos, al principio internacional, ¿no? ¿Con quién trabajas, Sima? Vale. Sí, yo empecé mi carrera en Alemania cuando terminé mi estudio en Alemania con 19 años. He trabajado con una empresa como su directora de exportación e importación internacional y debería que viajar 180 días al año para expandir el negocio y cuando tenía 23 años he venido a España y me encantó vivir aquí cuando no conocía a nadie. He venido a Marbella y hacía sol en un, me acuerdo muy bien, era al final de octubre. Y yo me encuentro con este tiempo y la mentalidad española muy, muy viva, gente muy alegre. Y me encantó vivir aquí. Cuando he venido a vivir aquí he montado mi propia empresa en consultoría de empresas internacionales y he trabajado con cámaras de comercio, con embajadas dentro de los países y también con empresas gubernamentales y privadas. Y en tu biografía cuentas cómo uno de tus socios desarrolló un cáncer, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó después? Salvador fue más que un socio. Él fue como mi padre español. Cuando yo llegué aquí, poco tiempo después, en una reunión nos hemos conocido y él me ayudó mucho a expandir mi negocio en España, a conocer todas esas empresas españoles y tener su representación y trabajar con ellos. Después de tantos años, trabajar juntos en 2013, me han dado las noticias que él, desafortunadamente, no va a vivir mucho porque el cáncer ha llegado a una fase terminal. Entonces, su cuerpo estaba... Ya no podrían darle más quimioterapia y nada. Entonces, deberíamos que aceptar que él no va a estar. Eso fue para mí muy duro. Y no podría aceptar este... Y empecé a estudiar sobre los tratamientos alternativos para el cáncer. He leído muchos libros y he visto muchas entrevistas con las personas que han curado su cáncer sin tratamientos occidentales. Y he sacado un resumen para él y que le han dado tres meses y he dicho a él que sí, tú tienes nada que perder, ¿no? No tienes nada para perder. Entonces, si puedes, por favor, empieza a aplicar esa metodología que lo comparto con vosotros porque puede ser que alguien está sufriendo de cáncer o tienes algo en familiar. Lo más importante, todo esto, esas enfermedades vienen del cuerpo emocional. Entonces, las emociones atrapadas que nos trae el cáncer es no poder perdonar. Entonces, es muy importante perdonar. Yo sabía que él tenía un caso en juicio. Entonces, hemos empezado desde este caso, cerrar este caso que ya tenía 15 años y perdonar a esta persona. Y luego también cambiar el ambiente de su cuerpo, que es todo. El ambiente de cada célula en su cuerpo a través de nutrición. Entonces, le he dado una dieta alcalina muy restricta y escuchando también meditaciones guiadas, que meditación ayuda muchísimo. En tres meses, él ya ha vuelto a trabajar. Estaba totalmente bien, muy bien. Y en seis meses ya no había cáncer en su cuerpo. Ha recuperado el cáncer y ya después de un año estaba viajando el mundo y estaba perfecto, mucho mejor que el primer día. Entonces, yo en poco tiempo que tenía, he tenido, porque dentro del trabajo y todo, me dedicaba en manera voluntaria a ayudar a la gente con cáncer y otras enfermedades que no se pueden curar, solo con misma guía. Qué bien, pues me alegro muchísimo que tu socio, que es como tu padre, como bien dices, se haya recuperado y estéis juntos. Sí que es verdad que hay casos que se curan y otros que no. Esa es la realidad. Porque las enfermedades tienen, desde mi punto de vista, una parte emocional, otra física, otra química, etcétera, etcétera. Con lo cual es bastante complejo. Pero me alegro que el tuyo se haya solucionado. En el año 2016, tu madre entra en coma, ¿verdad? Y dos años más tarde, en el 2019, fallece. Igual que la mía, en el 2019. Desgraciadamente. Yo también, yo también. ¿En qué mes falleció tu madre? En el final de octubre. Ah, la mía en enero. Bueno, sí. ¿Cómo viviste tú la enfermedad de tu madre? Bueno, para mí mi madre era más que un madre. Somos como muy buenos amigos y mi alma gemela. Entonces, yo me encontraba siempre hablando de ella. Aunque nunca tenía miedo de nada. Yo vivía desde que tenía 17 años en otros países. He vivido en seis países en tres continentes y nunca he tenido miedo de nada. Pero siempre sabía que mi gran miedo es si un día no puedo hablar con mi madre. Esto era siempre dentro de mi corazón como mi gran miedo. Mi madre era una persona deportista y montañera. 45 años estaba subiendo las montañas muy altas. Y nunca hemos podido querer a no tenerla en nuestra vida porque era muy joven. Tenía 63 años. Un día, yo estoy hablando con ella y estoy esperando que ella viene aquí, viene para España en Navidad. Y el día siguiente me dicen que ella está en coma. Fue un gran shock para mí porque no podía querer porque era totalmente sana. Una persona muy positiva, muy alegre. No podía querer. Pero aparentemente había un tumor en su cerebro. Y mi familia deciden hacer un biopsia. Y ella en la biopsia entra en coma. Entonces, desde aquí ha cambiado mi mundo totalmente. Porque todo lo que he aprendido hasta ahora, como una misión, ya en mi espalda tengo que compartir. Tengo que hacer algo y tengo que compartir. Porque veo que ya está tocando más este tipo de enfermedades a la gente más cercana. Entonces, yo fui a Teherán y fue muy duro confrontarme con este choque. Como he aprendido energiterapia a través de ciencia cuántica y esto, pues he ayudado a mi mamá que sale de coma. Y he quedado con ella dos meses recuperando. Y he pedido a mi familia que por favor no empiecen con radioterapia. Porque afecta mucho a las células del cerebro. Pero ellos no me han aceptado. Entonces, yo en este momento ya he tenido experiencia con 35 personas de cáncer que han recuperado. Y he compartido con mi familia, pero como no me entendían nada. Entonces, ellos dicen que no. Ella está en mejor hospital con el mejor quirujano, con el mejor equipo médico. ¿Y tú quién eres? Entonces, para mí fue muy como frustración. Una frustración muy grande. Y en mi viaje de vuelta, después de hace dos meses, he escrito 62 páginas de un plan de negocio de un proyecto. Que se llama Infinite Love. Que de esto vamos a hablar. Es el proyecto donde estoy trabajando. Que para curar y, bueno, para enseñar en principio y también curar las personas con este tipo de enfermedades. Supongo, Shima, que ahí desgraciadamente entendiste que tu familia, que proviene de tu misma cultura, de tu mismo origen y de tu misma educación, no te entendía. Que eso nos pasa a muchos, ¿no? Absolutamente. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo entendiste que la comunicación es tan complicada y casi un milagro? Exactamente. En este momento, cuando veo que no puedo hablar con ellos, es como no me entienden. He entendido que hay algo raro y hay algo malo en el mundo. Porque si mis propios hermanos que vienen de la misma cultura, como tú has bien dicho, no me entienden, entonces hay algún problema, ¿no? Y he decidido compartir este mensaje, por lo menos en mi comunidad, ¿no? Por compartir este mensaje, todo lo que he aprendido hasta hoy, que era solo para mí, que yo la estaba estudiando sin tener el motivo de compartir. Pues empezar a compartirlo, porque si no he podido ayudar a mi propia madre, igual puedo ayudar a otras madres. Y cuando he llegado a España, de vuelta desde este viaje, he empezado justo después de una semana de seminarios y charlas gratuitas sobre el tema de efectos emocionales. Bueno, el cuerpo emocional y los efectos que tienen nuestros pensamientos y las emociones a nuestro salud. Y cómo manejarlo. Y de eso he empezado el proyecto. ¿Qué es lo que pretendes en tu vida profesional? ¿Cuál crees que es tu misión en la vida? Mi gran misión es compartir el mensaje de amor incondicional. Aprender y beber desde este amor, sabiendo que todos, ¿quién somos en principio? ¿No? Esta pregunta es muy importante. ¿Quién soy yo en mi esencia? ¿Soy solamente el cuerpo físico o sino que tengo un cuerpo energético? ¿Y cómo funciona ese cuerpo energético? Entonces, a través de este entendimiento, que este cuerpo energético tiene una vibración, pues voy a entender cómo funciona esta vibración y las leyes de energía y la vibración. El amor tiene una vibración muy alta, lo más alta que existe. Entonces, y el miedo, la vibración más baja. Ahora, todo lo que existe, inseguridad, miedo, rabia, estrés, todo esto es una vibración muy baja. Entonces, tenemos que cambiar esta vibración a una vibración mucho más elevada para poder vivir en paz. Que si yo vivo en paz conmigo mismo, vivo en paz con el mundo alrededor de mí. Y esto es mi misión, pues compartir este mensaje con el mundo. Y lo estoy haciendo a través de coaching, a través de seminarios, a través de los cursos, todo lo que estoy llevando ahora mismo. Y además te encuentras escribiendo un libro, ¿verdad? ¿Cómo lo has titulado y de qué trata ese libro? Sí. Gracias a la pandemia, en marzo, cuando han cerrado nuestras oficinas y todo, empecé a escribir, por fin, este mensaje que llevo muchos años dentro de mí en un libro que se llama Infinite Love, Your Infinite Realm of Possibilities. Estoy escribiendo en inglés. Y significa el amor infinito, que es como el campo infinito de tu posibilidad. Que tú puedes tener muchas posibilidades. Estoy compartiendo en este libro mi historia personal. Qué he aprendido en diferentes etapas de mi vida. Y la conexión dentro de ciencia con espiritualidad. Porque yo, en principio, le he separado, ¿no? Como vivimos en un mundo que estamos muy fijadas de lo que tenemos que tener razón para todo. Y miramos a todo como desde el cerebro, desde la parte lógica de nuestro cerebro. Entonces, olvidamos la parte espiritualidad. Entonces, en este libro, yo estoy combinando todo lo que yo he aprendido en la ciencia y también todo lo que he aprendido en la espiritualidad. Y cómo practicarlo en nuestra vida diaria para tener una vida equilibrada y para tener una vida emocional, mental y física equilibrada y bien. Bueno, al principio hablábamos de que eres la fundadora de Infiniti Love, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de tu centro, de ese centro que creaste hace años? Vale. El Infiniti Love es un proyecto que tiene tres fases. La primera fase es lo que ahora existe, la fase de academia de mindfulness y coaching. En esta academia estamos dando cursos de coaching para empresas, emprendedores y las personas que quieren desarrollar habilidades para mejorar su vida personal y profesional. Entonces, esta es parte de la academia. Otra parte de la academia es enseñanza de terapias naturales. Es que yo tengo un equipo de terapeutas naturales que ellos enseñan esta parte también a las personas que quieran aprender y formarle en parte de la terapia. Luego, la segunda parte es un centro donde todavía no hemos abierto por el tema de pandemia. Estuvimos con los estudios del proyecto Parcela y todo esto, pero lo hemos parado por momento. Y es un centro donde aplicamos terapias naturales combinadas con terapia convencional para poder atender a los pacientes, especialmente pacientes que no tienen otra solución. Y la tercera parte es un centro de actividades diarias que aplicamos mindfulness como una herramienta muy importante para tener una vida sana, un cuerpo sano y armonioso. Y también, es algo que yo hablo en mi libro de este tema, es vivir desde el corazón. Y bueno, esto será la tercera parte y que por momento estamos dando clases y cada uno de mi equipo trabaja en su propio centro ahora mismo. Y una vez que ya está abierto el centro, podemos estar juntos bajo el mismo techo. Hablábamos al principio del sufrimiento, de ese sufrimiento que de alguna manera has vivido de pequeñita en tu país y que eso te ha llevado a ser más sensible a la hora de querer ayudar a las personas, para que tengan más paz, más tranquilidad y más amor. Y nos contabas que nos querías hacer una pequeña práctica sobre este tema para ayudar a las personas, cuando quieras. Muchas gracias. Sí, es una herramienta muy fácil y muy útil, que es muy fácil de aprender y aplicarlo, que me gustaría compartir con vosotros. Antes de esto, explicar un poquito qué es exactamente el corazón, para que entendamos por qué esta herramienta es muy poderosa. Nuestro corazón no es solamente una bomba para el sangre, ¿no? Esto es solamente lo que ve el ojo, pero los estudios científicos del Instituto HeartMass, es un instituto científico en Estados Unidos que lleva 40 años estudiando el corazón y el poder del corazón, nos han dicho que el corazón es mucho más que solamente una bomba. Es nuestro primer cerebro en evolución del bebé, cuando está dentro de la barriga de la mamá, el primer órgano que se forma es el corazón. Entonces, el corazón es el primer órgano que está mandando esa información al cerebro para que el cerebro va funcionando. También podemos ver cuando una persona entra en coma y tiene un choqueo, que se muere su cerebro, el corazón sigue vibrando y puede estar vivo muchos años después. Entonces, han encontrado que el corazón actúa y decide totalmente independiente del cerebro. Y tiene un campo electromagnético alrededor de este corazón. Pues cada uno de nosotros tenemos un campo electromagnético alrededor de nosotros que podemos medirlo hoy como dos metros, como a tu derecha, dos metros a tu izquierda, dos metros en frente, dos metros detrás, dos metros arriba y dos metros abajo. Entonces, es como este círculo de energía que está alrededor de ti que viene de la vibración de tu corazón. Y este campo electromagnético está reflejando tus pensamientos y las emociones al campo electromagnético alrededor de ti. Está intercambiando esta información con el campo electromagnético de nuestro planeta y con otras personas. Por eso, muchas veces tú entras a casa, por ejemplo, y encuentras a tu pareja, otra persona que vive contigo, un amigo, y sin intercambiar ninguna palabra, te da cuenta que esa persona está muy tensa o puede tener estrés o está triste. Porque cuando estás compartiendo este campo electromagnético de tu corazón con la suya, esta información, estás recibiendo esta información, ¿vale? Entonces, la vibración, las emociones que tú vibras, las emociones que tú vives, están afectando al entorno alrededor tuyo y al mundo. Es muy importante tomar responsabilidad para cómo te sientes, ¿no? Especialmente en este momento que estamos en la pandemia y hay mucho miedo, mucha inquietud, mucha inseguridad. Pues encontrar este momento de paz y crear una coherencia. Y coherencia es la comunicación que existe dentro de tu cerebro y tu corazón. Pues crear una coherencia dentro de esta comunicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos coherencia en nuestro corazón? Pues voy a compartir un método muy fácil y además que es un método científico publicado por Instituto HeartMath que ayuda a crear coherencia en menos de dos minutos, ¿vale? Lo vamos a practicar juntos. En principio, explico que son dos fases. En principio, debes que bajar la respiración y el ritmo de la respiración. Empezar a respirar profundamente y lentamente. Y luego, traer la atención a tu corazón. Puedes hacerlo con, por ejemplo, poner tu mano en tu corazón, en el centro de tu pecho y empezar a respirar en esta parte de tu cuerpo, en tu corazón. Después de un minuto respirar dentro de tu corazón, empiezas a crear una emoción elevada. Como, por ejemplo, felicidad, gratitud, compasión. Una emoción elevada en tu corazón. Y permite que esta emoción vibra en todas las células de tu cuerpo, ¿vale? Así, solamente en menos de dos minutos, has podido crear coherencia en tu corazón. Y cuando quieras coherencia en tu corazón, pues ya estás poniendo tu cuerpo en el modo de, como decimos, auto-healing, ¿no? Auto-curar. Para que pueda curarse y pueda equilibrarse. Además, cuando tú estás vibrando en esa vibración, pues estás afectando al mundo alrededor de ti. Y los estudios científicos han dicho que, o sea, de hecho han hecho 600 estudios científicos en 30 diferentes países publicados sobre el efecto de la meditación en el PAS, en el PAS global, que ha bajado el ritmo de la muerte 70% durante la guerra. Entonces, es importante ahora mismo dedicar un tiempo para crear esta coherencia en tu corazón y meditar, meditar por PAS, ¿vale? Pues si te parece, vamos a practicar este método juntas. ¿Vale? Muy bien. Vale. Os invito a cerrar los ojos. Y empezar a respirar profundamente y lentamente. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y empezar a respirar profundamente. Trae tu atención en tu corazón. Puedes poner los manos en tu corazón. Y tocar con tus dedos la zona de tu corazón. Y empieza a respirar lentamente en tu corazón. Inhala por la nariz y exhala por la nariz y exhala por la nariz y exhala por la nariz llanta. mente. Ahora trae un momento de felicidad en tu mente. Una memoria donde has estado muy feliz y muy contenta. Continúas a respirar profundamente y lentamente y permítete. Que esta vibración de felicidad y de agradecimiento expande desde tu corazón a todas las células en tu cuerpo. Visualiza cómo esta vibración de la felicidad y agradecimiento expande en el espacio alrededor de tu cuerpo. Ahora puedes expandir esta vibración y enviarlo a tus seres queridos. Y permítete que esta vibración expande y llegue a todos los seres vivos. Todos los seres humanos, todos los animales, los árboles, las plantas, los mares, las montañas expanden todo nuestro planeta. Visualiza un mundo muy feliz, vibrando en agradecimiento y amor. Respira profundamente y exhala lentamente. Y poco a poco puedes abrir tus ojos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me hubiese quedado ya en silencio, en esa paz, en esa tranquilidad, en ese agradecimiento del que hablabas. Cuando cierras los ojos y haces una meditación como esta, te lleva a ese lugar que todos tenemos y al que podemos volver cada vez que queramos. Es ese lugar de paz y de tranquilidad. Así que muchísimas gracias y estoy segura que les va a servir a muchísima gente cuando te escuche. Muchísimas gracias y esto era solamente muy corto, una meditación muy corta y cada uno puede quedarse en esta meditación. Solamente yo he compartido la técnica y un ejemplo muy corto, pero el tiempo que necesita, ¿no? El tiempo que necesita para generar esta paz, para expandir esta vibración y bueno, estás haciendo muy bien para tu cuerpo si lo haces y también para el mundo. Estás curando tu cuerpo y también estás ayudando al mundo a vivir en un mundo mucho mejor. Estoy completamente segura. Que así sea. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que te están escuchando, Shima? Vale. En la página de web www.infinitelove.es es donde compartimos toda la información de nuestros cursos y clases y coaching. Y también en el YouTube yo tengo más de 100 vídeos de los seres espirituales y 100 científicos que me han ayudado en mi procedimiento personal, crecimiento personal y espiritual. Que se llama Infinite Love Coaching Academy. Solamente si pones en YouTube Infinite Love Coaching Academy vas a encontrar mi canal de YouTube y también ahí tengo meditaciones guiadas y que puedes escuchar y disfrutar. En Instagram me puedes buscar por arroba.infinitelovecoaching o mi Instagram personal es arroba.shimashatru. De todas maneras lo vamos a escribir para que puedan buscarlo más fácil. Muy bien. Pues ha sido un placer estar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, Shima. Te deseo lo mejor para ti y para tu pronta familia. Que todo vaya bien, que estés bien, que disfrutes muchísimo mientras nos vemos personalmente. Y desde aquí te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Pilar. Y un abrazo grande para ti y para toda la audiencia y que todo vaya muy bien. Muchas gracias.